La Secretaría de Turismo es una de las más importantes evoluciones en el marco de la modernización de la gobernación de Antioquia. Allí tuvimos la oportunidad de avanzar en la creación de la Secretaría de Seguridad, la evolución de la Secretaría de Gobierno a la Secretaría de Gobierno, Paz y No Violencia, la creación de los seres, secretarías regionales y sectoriales, adicionalmente la creación de la gerencia del adulto mayor, la gerencia de bienestar animal, la gerencia de personas con discapacidad. Bueno, otros elementos de esa reorganización y modernización institucional, pero quiero centrarme en dos muy importantes, la creación de la Secretaría de Turismo para impulsar el turismo como motor de desarrollo, como fuente de bienestar y generación de empleo en el departamento y para trabajar en llave con la Secretaría de Turismo la empresa activa. que será la empresa para el estímulo y el acompañamiento de eventos y para la administración de los parques del departamento de Antioquia, de la gobernación de Antioquia. Entonces, con la Secretaría de Turismo, con Activa y con Antioquia Armágica, una gran triada para el impulso del turismo en el departamento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!